El presidente López Obrador asegura que el pueblo está contento, que está feliz, que los únicos inconformes son las élites. Y para demostrar estos dichos, el primero de julio, organizó una fiesta para mostrar la imagen del pueblo feliz en el Zócalo de la Ciudad de México. A este pueblo le proporcionó circo para que se divierta y discurso para mantenerlo esperanzado de que sus problemas serán resueltos por la Cuarta Transformación. El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. Este es y será un sexenio de controversias. En siete meses de gobierno se mantiene la discusión pública de dos visiones opuestas de la realidad, la del presidente de la república y la que se expresa en las opiniones críticas. Para el gobernante que habla por el pueblo, los mexicanos estamos felices. Para los críticos que hablan por sí mismos, México está en serios problemas. Para el presidente de la república se acabó el neoliberalismo, la corrupción en el gobierno y el huachicoleo. El discurso oficial afirma que son millones los beneficiados con los programas sociales y que habrá más. En el 2019 llegarán a 21 millones y en el 2024 a 71 millones. El plan de austeridad de la Cuarta Transformación reducirá el presupuesto que absorbían los altos empleados del gobierno, los proveedores y los traficantes de influencias y aumentarán los beneficios que recibirá el pueblo. Para el presidente, la economía mexicana está requete bien. Con sus propios datos dice que creceremos 2% este año y 4% en promedio durante su sexenio. El crecimiento es importante porque por cada unidad del Producto Interno Bruto que crezca, se crean 200 mil empleos. Si la economía no crece, hay despidos. Si este 2019 solo se crece un 1%, perderán su trabajo 200 mil personas. Por eso el presidente afirma que el empleo crece, que ya hay más de 700 mil jóvenes empleados construyendo futuro y 200 mil campesinos trabajando sembrando vida. El presidente de Morena dice que ya se detuvo la caída de la producción petrolera y que ésta empezará a crecer para fines de año, que renegoció la deuda de Pemex y todos deben estar tranquilos. Reconoce que sigue la inseguridad, pero afirma que con el despliegue de los primeros 70 mil elementos de la Guardia Nacional en 150 regiones a fin de año bajarán los índices delictivos, pues disminuirán asesinatos y secuestros. Andrés Manuel dice que fue exitosa la negociación con Donald Trump, pues evitó una crisis económica severa. Como parte de esos acuerdos, la Guardia Nacional combate a los traficantes de personas, protege a los migrantes y los ayuda a regularizar su paso y estancia en territorio mexicano. Para el gobernante de Palacio Nacional hay bienestar, no hay corrupción, no hay inflación, el peso está fortalecido y solo falta crecimiento. Nuestros adversarios dicen que no habrá crecimiento, yo sostengo que sí. La otra visión de la realidad es la visión crítica. Para el presidente de la República, esta es la visión de los conservadores de derecha y de izquierda, y ante estos imita a su enemigo, el innombrable, refugiándose en su famosa fórmula, ni los oigo ni los veo. López Obrador dice que no tiene ninguna ciencia a gobernar y rechaza las opiniones de los especialistas, de las calificadoras internacionales, del Banco de México, del Inegi, quienes señalan que las acciones de Pemex pierden valor y que la economía nacional está en vías de estancamiento y de recesión. Pero para Andrés Manuel, estas advertencias no son creíbles, porque son deseos de los conservadores que le apuestan al fracaso de su gobierno. La realidad no se puede ocultar por mucho tiempo. En algún momento las evidencias serán tan contundentes que ni cerrando los ojos se podrán desconocer, y ya se empieza a imponer. Un dato que el gobernante morenista no puede desconocer. En los primeros 100 días de su gobierno, gozaba de una aceptación del 80%. Después de 120 días más de gobierno, su popularidad cayó a 61%. Sigue siendo alta, pero ya se aprecia que no es inamovible. Y esta caída es el resultado de su actitud inflexible, rígida, que se niega a rectificar y componer sus errores. Andrés Manuel ha dicho que la clave para realizar la cuarta transformación es erradicar la corrupción, pero cree que nadie se da cuenta que tiene un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto para frenar la captura de los corruptos. Ese pacto es la política de punto final que la justifica diciendo que es mejor perdonar a los corruptos que perseguirlos, porque ellos pueden desestabilizar al gobierno. Por eso el combate a la corrupción pasó a proteger a los machuchones y ahora se dedica a perseguir a los de abajo. Con este pretexto se persigue a los trabajadores calificándolos de aviadores. Para el gobernante de Morena, el combate a la corrupción y la política de austeridad tienen el propósito de mejorar la distribución del presupuesto público para beneficiar al pueblo. Pero lo que en el discurso se oye bonito, en la práctica es discriminación. Los servidores de la nación, o sea los representantes de Morena que visitan a las familias para incorporarlas al padrón de bienestar, excluyen a la ciudadanía que no simpatiza con Morena y construyen la lista de los electores de Morena para otorgarles beneficios sociales a cambio de su apoyo electoral. El verdadero propósito de las políticas sociales de la Cuarta Transformación es mantener la simpatía de sus votantes con el uso de los recursos públicos. La inseguridad sigue aumentando. El despliegue de la Guardia Nacional debería parar los índices delictivos. El presidente impuso su decisión en contra de la opinión internacional y nacional que pedía no militarizar las funciones de seguridad pública. Ahora los militares con nuevos uniformes amplían su presencia en el territorio y los derechos humanos peligran y se corre el riesgo de pasar a una crisis humanitaria. El gobierno de México se mostró débil ante el de los Estados Unidos al aceptar el papel de Border Patrol. A la Guardia Nacional se le asignó la tarea de perseguir a los migrantes centroamericanos violando la constitución de la república como lo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo, un connotado miembro de Morena. Finalmente México aceptó desempañar el papel de muro contra la ola migratoria que quiere acceder al país del norte. Con el beneplácito del gobierno estadounidense la Guardia Nacional está desplegada en la frontera sur y en la del norte. La visión crítica es larga, no se podrá ocultar y aunque el presidente de la república lo niegue, su ataque sistemático a los que señala como sus enemigos conservadores indica que la polarización política y social crecerá. La polarización ahora no solo es de discursos, ha alcanzado un nuevo momento y se expresa en las calles. Una parte de la visión crítica empieza a convertirse en inconformidad y busca hacerse visible. Esta polarización social puede verse en el contraste entre el festejo de la felicidad López Obradorista en el Atole Fest o lo que es lo mismo el Croquetón 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México y la manifestación del pasado 30 de junio que se realizó en por lo menos 18 ciudades de México. La inconformidad está creciendo, los manifestantes deben ser escuchados y el gobernante del mundo feliz debe rectificar sus errores. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones.